La primera compañía de primer batación de las Fuerzas de Deseo en el Ejército Partizado Los días del diciembre lo marca tanto que muchos años después se partizarán Si hubiera un pedigrama funerario que desearía que se grabara en mi tumba sería mucho menos Que estaban detenidos por general en povos aragios y otros presos Este acto, lo considero acto muy importante y presagioso de mi vida ». En un rayados comienço con un salado de Esser Me decías que todas esas cosas en el pasado no están así. Y ahora perdonaste. Y se acabó con una luz en el nuestro fuego. Y ahora perdonaste. 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 Gracias por ver el video.